El anhelo perdiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios Pues tengo por cierto que la gloria venidera es mejor que la presencia aflicción Revelamos contra el mundo sin justicia, tanta pobreza, miseria, desamor y mentira Si se trata de acusar, nadie tiene la culpa, según el mundo Dios me tiene y no les sabe la mero duda Engañados, no hay conocimientos de la verdad, de los principios del cielo nadie quiere escuchar Hoy han sido entregados a las pasiones de sus mentes en la vida terrenal Son tiempos muy duros que hace ya, en el futuro da no muerte a los sueños ¡Ayuda a mediar! Tomamos en el mano, el cerdo de la milicia, el fuego del cielo que no sube al pecado ¡Somos creyentes! ¡Hasta la muerte! ¡Somos creyentes! ¡Somos creyentes! ¡Y cada día nos detiene! ¡Somos creyentes! ¡Sus sangre nos mantiene para dar vida a los muertos y esperas a quien no tiene! ¡Somos creyentes! ¡Hasta la muerte! ¡Somos creyentes! ¡Y cada día nos detiene! ¡Somos creyentes! ¡Sus sangre nos mantiene para dar vida a los muertos y esperas a quien no tiene! ¡Vamos volados, viviendo contra el reloj y está apreturados para derramar! ¡Hasta que nos detiene! ¡Hasta que nos detiene! Tengo a tiempo y se está lleno al cementerio Político de su sol de la mente Todo viene sin tiempo Tiempo para hablar, tiempo para ganar Tiempo para novio, tiempo de amor Tiempo para recordar, para imaginación ¡Engállanos! 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 Son tiempos muy duros que se echan el futuro Dando muerte a los sueños ¡Ayúdame Dios! Rombamos en las manos el ser de la milicia El fuego del cielo que consumía el pecado ¡Somos creyentes! ¡Hasta la muerte! ¡Somos creyentes! ¡Nada nos detiene! ¡Somos creyentes! ¡Su sangre nos mantiene para dar vida a los muertos ¡Y esperanza que no tiene! ¡Somos creyentes! ¡Hasta la muerte! ¡Somos creyentes! ¡Nada nos detiene! ¡Somos creyentes! ¡Somos creyentes! ¡Su sangre nos mantiene para dar vida a los muertos! ¡Y esperanza que no tiene! ¡A ti lo tiene! ¡A ti lo tiene! ¡Lo tiene! La historia comienza cuando los aires de lo prohibido acechan Cuando la inocencia se pierde Allí esta sorpresa fácil para la muerte Te deslumbras fácilmente Por lo que tus amigos te ofrecen Cigarrillos, licor, mujeres El juego ha comenzado ¡Qué sorprendente! Ya eres parte de un mundo real No hay límites, no hay demor Piensas que todo esto es lo mejor Que el centro del universo ¡Eres tú! ¡Bien! 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 Ya no es suficiente Con el trago y el cigarro Y un nuevo humo verde En tu mente está rondando Una esfera de vuelo sideral Sobre los ojos Y veces sin parar Los polvos mágicos arañan tus sentidos Te paran, te sientan, te sacan de ti mismo Lo que antes creías controlar Se te sale de las manos Tu soluciones de encontrar Ya eres parte de un mundo real No hay límites, no hay temor Piensas que todo esto es lo mejor Del centro del universo eres tú Ya hay caminos que parecen derechos Para sufrir el camino de muerte Hay caminos que parecen derechos Para sufrir el camino de muerte Hay caminos que parecen derechos Para sufrir el camino de muerte Hay caminos que parecen derechos Va a subir el camino de muerte Despierta y saca el tiempo de salir de este sueño tan profundo que realmente es absurdo Todo aquel que ha comenzado es un juego eterno Unido victimado es un propio veneno Que ella y no salir en sus propias fuerzas Ha encontrado en el suicidio de la cabeza en cuenta Le echando un hogar herido por su gran cobardía no bajando la cabeza ¡Y ahora tu alma está perdida! ¡Gracias! 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 En mi propia tribu se desplaza Intentando a su propia raza No se dan cuenta de lo que hacen Con sus palabras destruyen lo que nacen Es hora que unamos corazones No disfrazarnos en pos de emociones No buscar nuestro propio interés Pues la vida es más que el perder y perder El tiempo de despertar El tiempo de despertar El tiempo de despertar Y nada queda No en este sueño Nada queda No en este sueño Nada queda No en este sueño ¡Gracias! 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 El mar se tornaba violento entre la ceniza y el fuego y por cada ola desgarraba un trozo de mi piel. La esperanza se perdía, toda la alegría huía. Los musos se secaron lentamente y no pude verse. Allí me descubriñaste y me diste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué me falta! ¡Canta tu vida a un simple amor! Refreyando el vacío que sus corazones no han llenado Soportando en sus hombros el muñeco de trapo Las reprocesiones creyendo en su vida que eso es la fe Esperanza insensata La que mi pueblo clama Residiendo en su alma Una pobre pepasta Son de oro y temprano tienen moja y no hablan Sus ojos no ven, sus sonidos no captan Obra de manos de hombre A la que entregan su nombre Olvidando la gracia que en la cruz fue derramada Esperanza insensata La que mi pueblo clama Recibiendo en su alma Una pobre pepasta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!